Oye que soy por esos árboles alguno, que soy y nos van a quitar la ropa, pero como eran ya, que los conocíamos poco más a menos, porque a eso creo que es la juventud, los conocíamos, pues bien, y lo pasábamos de primera. Ser aguador en Riva Forada también fue una opción para sacar adelante a la familia, y quién mejor que Luisa para contarnos cómo se organizaban. Mi padre trabajaba en el campo, pero tenía siete hijos en la posguerra, y dijo, pues bueno, vamos a ver si ganamos alguna peseta para comer, y ya pues dijo, vamos a hacer un cubo, y con una caballería, pues cargaban en el canar, por ahí, y ya pues iban por las casas, y le subían dos tenajas, una tenaja, que valía las dos tenajas, tres pesetas en aquellos tiempos. Sería en el año 63-64, cuando vino el agua allá, por las casas, y entonces me tocó subir pues un mes o dos, a mí, pero a mis hermanos mucho, y nosotros nos llaman siempre los aguadores, desde entonces. Una de las personas que mejor conoce toda la zona de huertas y sotos aquí, entre el Ebro y el canal, es la Fani. Bueno, Jesús, fueron muchos años dando vueltas, cuidando y cazando. Y lo que más hemos tenido siempre ha sido codorniz, perdiz, en la huerta que estamos ahora, lo que más, codorniz, torda, anade, jabaliz que viene de la bardena, de la negra, esos son los animales que hemos tenido aquí, y pajaricos de todas las variedades. Bueno, hace 30 años se paraban las costillas, pero si te cogen, te riñonan. Aviso para los jóvenes, costillas significa cepo. Hace 30 años se paraban las costillas, pero si te cogen, te riñonan. Hoy no paran las costillas, aún hay alguno que las para, pero el que las para sabe a lo que se pone. En estos rincones se esconden la reserva natural del quebrado, el ranillo y la mejana. Yo me llevé la tierra en su día y yo mismo la dejé donde ahora está. Y es que no hay como autorreformarse con ritmo hidrológico. Los buñoleros y las buñoleras han pasado muchas horas conmigo. No tengo el glamour de la Costa Azul, pero Dolores y sus amigas tenían y tienen su playa. Esta era nuestra playa donde aprendimos a nadar, nuestra piscina y nuestro encuentro, nuestro punto de encuentro de todos los amigos. Veníamos los domingos, hacíamos meriendas y aquí se nos pasaba la tarde y no echábamos en falta nada. Era lo mejor que podíamos tener entonces. Hemos comido la pesca del río, había pescadores que venían, cogían la pesca que daba al río y luego pues por las calles lo vendían. Entonces no había puestos de pescadería. Yo me acuerdo de ver a las mujeres, a las otras mujeres de aquí de Buñuel que iban con una cesta y un peso. Iban parando por las puertas, se pesaban el pescado que ellas habían pescado los maridos por la noche o por la mañana. Yo empecé a pescar desde muy pequeño, muy pequeño desde que tengo uso de razón. Y aquí en el Ebro se cogían truchas, carpas, se cogían, las percas vino más tarde. La perca americana que dicen, la trucha americana vino más tarde. Pero barbos, madrillas, anguilas, se cogían, eso. Y cuando los cañares, que decíamos en otros cañares, que era para coger las anguilas, pues se clavaban los maderos en el verano, en el río, y después en el invierno, cuando bajaban las riadas, era cuando se ponían las redes. Que era cuando caían las anguilas. Y nosotros hemos llegado a coger en una noche hasta mil kilos de anguilas. Truchas, pues a lo mejor pasábamos pescando de castellón a Buñuel y traías por cinco o seis kilos de truchas o más. La pesca desde la barca con trasmayos y redes dio de comer a muchas familias. Hay cosas que no se olvidan nunca. Y es difícil quitarse de encima el gusto por volver al río, a la barca, a pescar, a batir el agua, a echar y levantar las redes. Incluso cuando ya apenas salen madrillas y lo que abundan son los siluros o las grandes carpas, como estas. Miguel llegó a pescar mamíferos con sus trasmayos. ¿Nosotros con estas redes? Entonces, cuando íbamos pescando por ahí, no es que fueran muchas veces las que se cogían, pero nosotros había veces que caer hasta las nutrias. Porque las nutrias había aquí, había un montón por el lebro antes. Se podía pasar en el verano, se podía pasar como si fueras por encima de una calle asfaltada. Esto era una presa natural, una presa natural. Cuando venías ríadas, pues de aquí para arriba subía el lebro igual más de un metro más de altura que de aquí para abajo. Con la excusa de que retenían el agua, volando los pedretes os habéis cargado millones de años de mi arquitectura geológica. No es ya solo el valor natural y paisajístico, sino también el valor inmaterial de un patrimonio que formaba parte del imaginario colectivo de Muñuel. Los barcos en Muñuel eran parte del paisaje cultural. Eso se ha ido ya perdiendo. Yo no lo sé si ahora en puro verano se podría pasar como se pasaba antes. Igual también. No lo sé. Llegó a haber dos barcas en Muñuel. Y recuerdo que ibais de excursión a Fustiñana con las monjas. Imaginaros, y el tema de navegar por mis aguas es importante aquí, que los barcos ocupan hasta el escudo del pueblo. Nosotros vivimos toda la vida, desde mis antepasados, desde tartarabuelos, hemos vivido aquí en la barca. Justo en las casicas que hay detrás, ahí arriba, pues ahí vivimos. Y mi padre era el barquero de Muñuel, que todos lo conocen por Raimundo el barquero. Y a mí la barquera, por supuesto, pues pasaba la gente que venía con carros, con remolques, con ganado, pasaban las ovejas también. Josefina todavía recuerda con emoción cómo se vivía en mis orillas y cómo bajaban las almadías. Cuando bajaban, decían mi padre, ven aquí a Javier, ven, ven que bajan almadías. Y yo me subía de encima de las almadías, aunque me mojaran los pies, es igual. Para mí, pues es que me emociono y todo, la verdad. Es que ha sido toda mi vida aquí. Y claro, te llena mucho. Emociono. Y yo enseguida me emociono, la verdad. Sí, es que ha sido mi vida, la verdad. Nos hemos criado aquí y a una hora digo, ahora si volviera otra vez no me importaría volver a vivir aquí, aquí en la casa de la barca. Ya sé que últimamente una buena cuadrilla de mujeres de Buñuel os habéis cargado de razones y de ganas en relación con el agua y conmigo. Os lo agradezco de todo corazón. Los cormoranes, las garzas, el martín pescador, el milano negro, las garcetas, todas estas aves viven de mis aguas, de las madrillas, de los alburnos, de las tencas y de los barbos bonachones que todavía quedan. Esta es mi última etapa en tierras navarras. Llego a Cortés. También aquí había un paso con barcaza en el Ebro. El último representante de aquellos barqueros, Paco, nos explica cómo era el trabajo. Lo que antiguamente había aquí era una barcaza que pasaba de aquella parte a esta o esta de aquella, que servía para pasar el personal que venía a trabajar, tractores o caballerías. En ella estuvo mi padre prácticamente toda la vida. Yo también estuve tres años, de los 18 a los 21, hasta que me fui al servicio militar. Me voy despidiendo. Antes de terminar, no obstante, quisiera saber qué soy, qué celebro para vosotras y vosotros. Hombre, pues el Ebro significa vida. El Ebro significa vida. Las corrientes, lo que es toda la naturaleza, la pesca, cualquier que le gusta pescar, el río para mí significa vida. El río da vida, desde luego que sí. El Ebro es el pulmón de la ribera. Pues todo el mundo al Ebro, al Ebro, al Ebro. Pues mira, ha crecido el Ebro, pues mira, ya se ha salido el Ebro. Y realmente sí es el padre Ebro. Toma, pues vivíamos de él. Vivíamos de él. Sin el Ebro, tu vera no se entiende en absoluto, claro. El Ebro da mucha vida a toda la ribera de Navarra y a toda la ribera de Aragón y a todo el Aragón entero. Estoy convencido de que a mí también me conviene tener la mejor relación posible con quienes vivís en mis riberas. Por eso os he querido describir mi trayecto por vuestros pueblos y por eso he querido rememorar tantas y tantas historias, experiencias y lugares comunes. Porque es en mi relación con vosotras y vosotros donde escribo mi propia historia y donde me hago parte de la vuestra, de la historia grande y sobre todo de la pequeña, de la de cada cual. Quiero ser parte de vuestra vida y para eso necesito que quienes vivís en esta, nuestra ribera, os sintáis parte del Ebro también. No en vano, como decíamos al principio, sois hijas e hijos del Ebro y del Moncayo. Que se oiga, que suene, que suene fuerte. Moncayo y cruza Navarra entera y se va, y se va por el Moncayo, y se va por el Moncayo. Sale el sol, sale el sol, sale el sol por las bardenas. Moncayo y cruza Navarra entera y se va por el Moncayo. Moncayo y cruza Navarra entera y se va por el Moncayo. Moncayo, cuento navarra entera y citado. Me encanta. Yo sé un día, Interfa pasta de la cárcel cuando he visto así o hice alguna cosa mala o kitten fui a buscar en los montes. Me fui a buscar donde hubiera agua. A mí que busquen, donde ninguna agua, pero, donde no hay agua, que me busquen, que no estaré. Gracias.